Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Nos informan que delincuentes le acaban de quitar la vida de varios disparos al vigilante de una estación de combustible. El ahora fallecido fue identificado con el nombre de Miguel Ángel Ovalle de unos 44 años de edad. El lamentable hecho se produjo en la estación de combustible Ecopetróleo que se encuentra próximo entrada Santo Cerro, Burende en La Vega. Se presume que el móvil fue para despojarlo de su arma. Desde el lugar nos llega video con los detalles. Asaltantes matan seguridad de una estación de combustibles en La Vega. Seguimiento al caso. La Vega, desconocidos asaltaron una estación de combustibles y ultimaron a tiros al seguridad de la misma, la noche del viernes, en la autopista Duarte. Específicamente en la localidad de Burende, La Vega. La víctima fue identificado como Miguel Ángel Ovalle Vásquez, de 48 años, quien fue despojado del arma con que reguardaba el espacio. Los malhechores, quienes andaban fuertemente armados. Se desplazaban a bordo de una G-Peta Honda CRV, de color blanco, sin placa, según muestra un video enviado hasta la redacción de este diario. Se desconoce hasta el momento con qué cantidad de dinero habrían cargado y qué otros objetos fueron sustraídos del establecimiento. Al lugar acudieron miembros del Sistema de Emergencias 911, del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, del Ministerio Público, la Policía Científica y un médico legista que procedió con el levantamiento del cadáver para los fines correspondientes. Un comunicado de la Institución del Orden señala que están realizando las pesquisas correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Gracias por ver el video.